Pegadito a la sierra del estado de guerrero Nació y creció un gallo fino, de esos que se rajan el cuero Nunca le temía el peligro, y es un amigo sincero De Morelos a guerreros, seguido lo ven paseando En sus buenas microcolonas, y una mujer a su lado Siempre ha jugado derecho Y el respeto se ha ganado Él sabe y está consciente, que en el mundo está de paso Por eso con sus amigos, se la pasa disfrutando Saben que la vida es corta Que por ella no ha pagado Pa' cambiar de vida, brinco para el otro lado Consiguió los documentos, para seguir trabajando Radicado en garlantejas Los gringos lo han respetado Siempre ha sido jardinero, de esos nunca se ha enfrentado Nació y creció entre las flores Hombre muy afortunado Hoy en Estados Unidos De la vida disfrutando Él sabe y está consciente, que en el mundo está de paso Por eso con sus amigos, se la pasa parrandeando No sabe que la vida es corta Que por ella no ha pagado Música Tenía que ser michoacano De la región de Tuzantla Tal compa que me refiero El peligro no lo espanta En su troca colorada Lo han visto quemando llantas Música Es un hombre decidido Todo mundo ya lo sabe Música En el taller JJ Se encuentra arreglando trailer Junto con su socio Juan Que es hombre también de arranque Música Le gusta vivir la vida Y disfrutar del momento Música No le gustan las mentiras Ni que le hagan mucho al cuento Para eso de los amores Siempre ha sido muy indiscreto Música Música Tiene gente a su servicio De Honduras y El Salvador Música Para arreglar los motores Para arreglar los motores Fumis también de Troy Y el Caterpillar señores Un poderoso motor Música Y el hombre que les platico Ayuda mucho a la gente Música A Leire y Dicharachero Siempre lo verán sonriente Con orgullo siempre Con orgullo siempre Él dice Arriba Tierra caliente Música Su hermano también es socio Y es quien le hace buena esquina Música Y el corrido lo compuse Para que lo escuche en vida Ya con esta me despido Del compa Jaime Medina Música Música Voy a cantar un corrido Pa' dar unos pormenores Pa' dar unos pormenores Se trata de un gran amigo Bernardino Sánchez Gómez Música Nació en la Sabia y la Puebla Hoy es un gran comerciante En todo lo que él anhela Siempre ha salido adelante Música Es hombre de mucho ambiente Y además es un buen gallo Lo conoce mucha gente Con el afodo del payo Música Muchos le tienen envidia Nomás por su buena suerte Pero es feliz en la vida Él trabaja y se divierte Música Es noble, alegre y sincero Y en sus hechos muy humano Es amigo verdadero Que siempre tiende la mano Música Ya con esta me despido A la sombra de un pintallo Aquí termina el corrido De Verna Sánchez el payo Música Música Desde Pancingo Morelos Señores traigo un corrido Música Tierra caliente Tierra caliente Donde hay puro gallo fino Música Él es muy trabajador También muy enamorado Música La mujer que a él le gusta Siempre la trae a su lado Siempre la trae a su lado Disfruta de sus placeres Como todo un calentano Música Le gusta jalar la banda Le gusta escuchar corridos Con los gallos de la sierra Con los gallos de la sierra Música Que es su grupo preferido Música 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 Trabaja en la construcción Su profesión es rufero Música Le gusta jalar el derecho Y no anden negocios chuecos Tiene amigos por doquiera Porque su nombre es sincero Música Música El año noventa y ocho Tuvo que dejar su tierra Música Junto con otros amigos Logro cruzar la frontera Hoy se pasea muy tranquilo Porque uso unida a las tejas Música Música En el rancho del atorón Ahí los están esperando Si un día quieren conocerlo Ahí pueden encontrarlo Con sus hermanos y amigos Música Se la vive parrandeando Música 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 Prendí mi cuatro por cuatro Iba a gastarme el dinero Música Me fui con rumbo a la sierra Me acompañaba mi cuerno Por si algo se atravesaba Música Música Iba a enfrentar al gobierno Música Música Lleguí a filos de caballo Cuando el sol iba saliendo Música 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 Me encontré con una Y Y le platiqué a mi cuerno Si le damos paja aliaca Música Vamos a hacer un infierno Música Nomás se quedó pensando Y no habló por un minuto Y no habló por un minuto Dale patlaco tepec Vamos a traer asunto Le daremos Porillo clan Para no arriesgarnos mucho Música Llegamos a Chilpancingo Cuando el sol Cuando el sol Se iba metiendo Música Música El patrón estaba afuera Nomás se nos quedó viendo Les voy a hacer una apuesta Música Música Porque el Ferrari está puesto Música A los tres días muy temprano Le brincamos A la nave Y por toda la autopista Corrimos A rajamadre Llegamos Hasta el Aredo Música Sin que nos parara nadie Música 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 Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Música Música Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites no Te recuerdo de mi pasión Música Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Música Música Entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Música 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 Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro y te miro verás al pasar Música Entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Música 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 Me adoro Cuando te cases con el otro iré a tu boda Cuando pregunten enseguida me opondré Y si pregunta el cura que por qué me opongo Yo les diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco mi cohete y me pongo a disparar Que al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte Ni voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis pesares O dejas que te visites O te mando a los gendarmes Y si te niegas a matrimoniar conmigo Te quito el rancho en propiedad de tu papá Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Yo ordeno y mando en todo este municipio Yo te lo digo por si quieres escapar Allá en el otro el que manda es mi tío Ligio Toma le aviso y te tiene que agarrar Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis pesares O dejas que te visites O te mando a los gendarmes O te mando a los gendarmes y te llaman Yo te mando a los gendarmes Y te mando a los gendarmes Y te mando a los gendarmes Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu licha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu licha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo te amaré con el alma Yo tome ti Yoito Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy y me quedo Mientras salga a platicar no mas conmigo Yo allí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada mas de frente De un rancho a otro esta mi destino De un rancho a otro esta mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Que sepan que así soy por suerte De un rancho a otro esta mi destino De un rancho a otro esta mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Mientras nos queramos ser mi familia Mientras nos queramos ser mi familia Mientras nos queramos ser mi familia Rigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy yo aquí Rigueñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy yo aquí Música Música Las higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Música Cuantos quisieran sombrearse para verte de cerquita Pero no se me empareja Música Yo ya besé tu boquita Música Los amigos que traen tus hermanos me han tirado de balazo Música Quieren acabar conmigo para que les hagas caso Pero no se me empareja Música Yo ya te tuve en mis brazos Música Por allá andan contando que dicen que están contados mis días Música Se olvidan que tu me quieres No se cual es la porfía Pero no se me empareja Música Diles que ya fuiste mía Música Música Como tu eres la flor mas bonita Te pusieron a mafola Música Música Tu sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me empareja Música Música Manejo bien la pistola Música 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 Aquí te mando prenda del alma Una carta y un clave Música Lees la carta y guarda el clavel Que al despedirlo y llores con él Música Cuando me alejen para otras tierras Siempre en tu nombre yo pensaré Música Música Todas las noches entre mis sueños Tus bendiciones recibiré Música Yo no quisiera vivir ausente Pero el destino siempre es así Música 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 Ay algún día vendré a estas tierras Para quedarme por siempre aquí Música Cuando me alejen para otras tierras Siempre en tu nombre yo pensaré Siempre en tu nombre yo pensaré Siempre en tu nombre yo pensaré Todas las noches entre mis sueños Tus bendiciones recibí Música Música Yo no quisiera vivir ausente Música Yo no quisiera vivir ausente Pero el destino siempre es así Música 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 Tengo a mi Lupe con su boquita rizueñita Música Música Me dio su mano pa' que me acordara de ella Música Música En este mundo no hay de amar a otra trigueña Música Música Porque no quiero que otra sufra mas por mi Música 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 Pues ahora si Música Música Se acabaron mis trabajos Música Yo lo que quiero es estrecharte entre mis brazos Música Música Porque no quiero que otra sufra mas por mi Música 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 Pues ahora si Música Mi Lupita vine a verte Música Pues ahora si Música 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 Se acabaron mis trabajos Música 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 Yo lo que quiero es estrecharte entre mis brazos Música 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 Porque no quiero que otra sufra mas por mi Música 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 Y gratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que los miro los quiero mas y mas Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música 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 Ingratos ojos míos porque serán así Música 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 Ellos tienen la culpa de mi gran ilusión Sin verlo lo recuerdo con todo el corazón Con esos ojos míos no se que voy a hacer Música Música Si tu no me comprendes me voy a enloquecer Música 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 Llorar llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Música Ingratos ojos míos porque serán así Música 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 Borradita diente de oro chaparrita de mi vida Música Como te quiero yo a ti Música 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 Yo quisiera que supieras lo mucho que yo he sufrido Y de amor muero por ti Música 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 Tus ojitos borraditos chaparrita de mi vida Parecen dos estrellitas Música Música Quien pudiera verse en ellos Música 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 Haremos un juramento, un juramento de amor Música Con pluma, un juramento de amor Con pluma, tinta y papel Música 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 En que tú no ames a otro hombre borradita diente de oro Música Ni yo amar a otra mujer Música Música Tus ojitos borraditos chaparrita de mi vida Parecen dos estrellitas Música Música Quien pudiera verse en ellos Fuerita de mis amores Y besarte tu boquita Música Estrellita Del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi frente Son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho Que te amo con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor No deseo las prendas, ni aretes Ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya no llores tu llanto me mata Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy el destino Me lleva como hojas Que el viento arrebata Ay de mí ya no sabes ingrata Lo que sufro y padezco por ti Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay que desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Yo no conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera Que muriera la ser yo Que pocos tienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de 18 años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie Y no nos quisieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay que desgraciado soy Atlanta, el estado de Llorian Con fama sigue creciendo La gente grande de Lampa Que las rejas van cayendo Y por narcos, policía Que van de viaje al infierno Todos los que lo conocen Saben de quién estoy hablando Enrique López, señores Apodado el Michoacano Califico entre los grandes Los grandes del contrabando Atlanta no olvidarás Aquí ya un campo del año El año del 96 ¿Cómo poder olvidar Un ataque con color negra? Cruzaba tu lindo estado Y ahí le va pa' mi compa Efraín y Manuel Y a Catepetro y Moreno Y arriba Michoacán, compa Pero la envidia es muy grande Un día intentaron tumbarlo Quisieron verlo entre recas Con las ganas se quedaron Porque un agente de aldea Alerta va al Michoacano Un día tres por la mañana De diciembre del 2007 Él recibió una llamada Llamada de aquel agente Apareces en la lista Te apuesto el dedo a tu gente Agarró su camioneta Y empacó lo que alcanzó Y vino para el distrito Y hasta Guajaca llegó Hoy es un restaurantero De la droga se olvidó Voy a mandar un saludo Cateje de Moreno Es parte de un Michoacano Especialmente tu hermano En el pueblito de Monja Me los estaré esperando Este guerrero El guache de Michoacán ¡Suscríbete! 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 El cocho es de Guerrero El guache de Michoacán Son los gaitos muy finos, que no se saben rajar Para traficar con droga, nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto, este es el último viaje Tenemos mucho dinero, ya es tiempo de retirarse Si logramos entregarla, seremos los dos más grandes Una lobo color negra, con el motor arreglado Los retenes mexicanos, sin problemas los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron Y arriba todo tierra caliente compita El comandante José, tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria Les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo Les encontraré ese clavo Por más que la revisaron, no pudieron hallar nada La carga La carga llegó completa, y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente, se pasen como si nada La carga está en su lana La carga está en Houston, Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora ropa la reparte En su limóncina negra La carga está en su lana Este es el corrido de un hombre de gusto Que lleva por nombre Miguel Martiño Es hombre sincero, en todo es muy justo Amigo de veras de gran corazón Se siente orgulloso de ser un poblano Su pueblo querido se llama Huatlán A todos con gusto les brinda su mano Porque es un amigo que no olvidará Miguel desde niño fue de noble cuna Y toda su infancia contento se crió Pero con el tiempo quedó sin fortuna Jamás en la vida nunca se rindió Le gustan las copas, también las canciones Es enamorado y también jugador Es hombre correcto que entiende razones También tiene fama de ser robador Él tiene en la vida bastantes amigos Y todos lo aprecian con sinceridad Por todo el aprecio que él se ha merecido Que Dios le dé vida y felicidad Queridos amigos yo ya me despido Pues ahí nos veremos en otra ocasión Espero les guste este humilde corrido Desde un gran amigo Miguel Martiño ¡Suscríbete al canal! Ya lo sé Gaviota Ya lo sé Gaviota que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé que solo y mirando al cielo me vas a dejar Si es así Gaviota prueba bien tus alas Y si estás segura échate a volar No me salgas con que a medio vuelo Una de tus alas te empezó a fallar Recuerda Gaviota que en tu vida puse alma y corazón Tal vez es muy poco por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú Gaviota al fallar tus alas Hasta el mero fondo muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas Casi estoy seguro que bien desplumada tú regresarás Gaviota traidores Gaviota traidora si estás decidida No lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tu pecado no quiero cargar Pero a tu regreso no voy a cargar Sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y tú me has pagado sin valor Y tú me has pagado sin valor Mi vida te hubiera dado, de haberlo querido así Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos, la eternidad es de gozo, entre caricias mi bien Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Que estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un serllazo que de pronto se apagó Amor con amor se paga, y al mío le pagaron mal Regrésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, ni vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste, la debes de perdonar Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Que estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó Fue tu amor un serllazo que de pronto se apagó Fue tu amor un serllazo que de pronto se apagó A la luz de una vela de cera, me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas, lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido, una joven que tanto adoraba No me llamen un nombre cualquiera, al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba, como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido, y que tarde, friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina, me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino Desde aquella cantina miraba, los pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas, o del vino tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras, no miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos, me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera, me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelvo el retrato, dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela les firmo, lo que tanto he guardado en secreto Salgo en juicio y regreso borracho, porque amor como aquel no lo encuentro Allá en la sábila fue, donde pasó esta tragedia Municipio de Aguatlán, en el estado de Puebla Año del 67, muchos lo tienen presente El señor Pedro Escanilla, un domingo halló la muerte Pedro era hombre ocasionado, traicionero y peligroso Pistolero respaldado, de don Virginio Cardoso Buscó a Bernardino Sánchez, también Antonio Madero Y recordándolo de antes, empezó el pleito primero Pedro retó a Bernardino, cuando iba para su casa Siempre a los hombres ladinos, les pasa lo que les pasa Los dos sacaron sus armas, disparándose al momento Toda la gente miraba, a ver quien quedaba muerto Se oyeron otros disparos, y fueron de retrocarga Disparo Antonio Madero, y Pedro ya agonizaba Así acaban todo el tiempo Los hombres que son malillas Y que sirva como ejemplo, lo de don Pedro Escanilla Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Para hablar de esos gustos, hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande, del estado de guerrero Porque su fama se extiende, incluso en el extranjero Murió el 4 de febrero, el 2013 corría En Houston, Texas por cierto, como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía Revolucionó el corrido, con su estilo que traía Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar Música Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo Eso lo desea la gente, de diferentes edades Por eso estará presente, con todas sus amistades Nos ha dejado un legado, difícil de superar Música Duetos y compositores, lo han tratado de imitar Porque el estilo que he puesto, por siempre se ha de quedar Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo Que el Señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo Abel Román, su compadre, le dedica este corrido Música Está de luto la mafia, porque el Señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse Música He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Música Me convertí en trapicante, primero ayudante, de un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua prieta Música Música Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Música Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!